¡Hola! Bienvenidos a Jauja Cocina Mexicana. Mi nombre es Janet. El día de hoy vamos a cocinar algo bien rico para la familia. Y lo mejor de todo es que se hace muy rápido y solo vamos a ensuciar un sartén. Fíjense conmigo y empezamos a cocinar. Para esta receta necesitamos una cebolla chica, un pimiento rojo y un pimiento verde. Cortamos la cebolla en forma de plumita y ambos, el pimiento verde y rojo, los cortamos en tiras. Y para que no estén tan largos, los vamos a partir a la mitad. Vamos a usar unas salchichas que tenemos que rebanar. Y a mí me gusta comprar las salchichas con el contenido más bajo en sal. Para hacer la receta más rendidora necesitamos unas papas. Bien lavadas porque las vamos a usar con todo y cáscara. Y para llevar esta receta a otro nivel de sabor necesitamos chorizo o longaniza. Y finalmente vamos a usar cualquier queso que derrita bien, como chihuahua, manchego mexicano o inclusive mozzarella. Y ahora que ya tenemos todos los ingredientes listos, vámonos a la estufa. En un sartén caliente con un poco de aceite añadimos la cebolla junto con los pimientos porque tardan casi el mismo tiempo en cocerse. Y no vamos a sazonarlos con sal porque todos los demás ingredientes contienen suficiente sal. Seis minutos después que se han estado cocinando a lumbre entre media a media alta, los retiramos. En el mismo sartén de alumbre media freímos entonces el chorizo, moviéndolo constantemente para que se deshaga. Ahora, incorporamos las salchichas y los freímos juntos para que se doren parejitos. Una vez que están dorados, los retiramos. Y en la misma grasita del chorizo, añadimos las papas cortadas en cubitos con todo y cáscara. Y al igual que los pimientos, tampoco los vamos a sazonar con sal porque todos los demás ingredientes ya contienen suficiente sal. Y no queremos que quede salado y guisado. Y freímos las papas a lumbre media alrededor de 7 a 8 minutos. Añadimos entonces un chorrito de agua. Bajamos la lumbre y cubrimos para que las papas se sigan cociendo. Han transcurrido 10 minutos y las papas ya casi están listas. Subimos a lumbre media para que se doren. Una vez que las papas se doraron ligeramente, agregamos de regreso el chorizo y las salchichas. Y los freímos juntos para que las papas tomen todo ese sabor y se sazonen. Unos minutos después, ya solo incorporamos de regreso la cebolla y los pimientos. Revolvemos bien y dejamos que todos los sabores integren. Y este es el momento para probar el alambre y de ser necesario rectificar el sazón con sal. Han transcurrido 3 minutos y cuando todo ya se calentó, añadimos el queso. Apagamos la lumbre y cubrimos. Mientras el queso se derrite, vamos a hacer unas tortillas de maíz rapidito. Y les platico que cuando hago este alambre, también me gusta hacer de comer una sopita de pasta. El queso ya se derritió y este alambre de salchicha está listo para servirse. En su tortilla calientita, con su salsa asada de chile de árbol. Y su chorrito de limón. ¿A poco no se antoja? Una receta más con el sello de calidad Jaú. Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta receta. Muy buen provecho. Nos vemos en la próxima. Se ve bien rico tu taco. Taco de alambre pa'l hambre. Buen provecho. Bendiciones, soy su amiga. Nos vemos en la próxima receta. Muchísimas gracias. Ahorita te voy. Ahorita te voy. Espérate. Híjole, sí. Buenísimo. Wow. Gracias. Oye, espera. Vamos a poner una mordillita, hombre. Vamos a hacer una mordillita, hombre.